¡Hola! Soy Mila, y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Guau! ¿Esas son la tía Agustina y tú? Así es, Mila. Patinábamos en esa pista de hielo cada invierno. ¡A Morpho le gusta patinar sobre hielo! ¡Ah! Suena muy divertido. Hagamos una pista de hielo en el jardín. Así nosotros también podemos patinar. ¡Morpho no patinó! No se puede patinar sobre cubos de hielo, Morpho. Tenemos que congelar mucha agua para hacer una pista de hielo. ¿Prista de hielo? También necesitamos a una mascota mágica con el poder de congelar agua. ¡Y conozco a la indicada! ¡Jiji! ¡Atmo! ¡Guau! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un elefante! Así traemos agua para que Atmo congele. ¡Genial! ¡Llenémoslo de agua! ¡Ey! ¡Este traje es para lavado en seco! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morpho! ¡Hay que sacar toda el agua del jardín de Vanderbuss! ¡Arpho! ¡También quiere pista de hielo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot para rescatar a Atmo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Orpho usó el poder mágico de Atmo para congelar todo! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un dragón para escupir fuego y derretir el hielo! ¡Nadie congela al oficial de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila y Morpho! ¿Pero qué es lo que sucede aquí? ¡Lo siento, tía! Estábamos haciendo una pista de hielo en el jardín, pero Orpho se robó a Atmo. ¡Oh! ¡Allí estás! ¡Orpho! ¿Por qué congelaste todo? Atmo está cansado. ¡Perdón, Atmo! ¡Orpho también quiere pista de hielo! Si prometes ser amable, puedes ayudarnos a construir la pista de hielo. ¡Orpho, patinar también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Morpho, transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Pista de hielo! ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¡No tengo patines de hielo! Cuando dijiste que estabas haciendo una pista de hielo, pensé que necesitarías esto. Eran míos, pero ahora me quedan muy chicos. ¡Guau! ¡Gracias, tía Agustina! Vi que los tenías puestos en una foto. ¡Me quedan perfectos! ¡Guau! ¡Eso se ve divertido! ¿Lo es? Pero se rompió mi pincel súper largo. Y ahora no puedo llegar muy alto. ¿Podemos ayudar? ¡Morpho, transfórmate en un camión de bomberos para levantarla! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me quedé sin pintura! Ahora tengo que ir a buscar más. ¿Puedo pintar yo también, por favor? Puedes pintar esta área, pero esta es mi obra más importante. Así que sé prolija y no te salgas de las líneas. Así lo haré. ¿Puedes cuidar el mural por mí? ¡Claro! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Oh, oh! ¡Nos olvidamos de alimentar a las mascotas mágicas en el centro de mascotas! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de carrera! ¡Orpho, pintar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué hicieron esto? Esta era mi obra maestra. No fuimos nosotros, pero averiguaremos quién fue y lo arreglaremos. ¡Murfle, transfórmate en una lupa! ¡Murfle! Debí haber sabido que fuiste tú. Tenemos que limpiar el mural, pero primero tenemos que limpiarte a ti. ¿Cómo podemos lograr que Orphle entre en la bañera? ¡Transfórmate en un delfín! ¡Orphle, cuesta el paño! ¡Orphle, limpio! Pero ahora tenemos que ir a limpiar el mural de la artista. Perdón por dejar tu pintura, pero descubrimos quién causó ese desastre. Y todos ayudaremos a pintarlo de nuevo. Pues solo tengo una cosa que decirles. ¡Me encanta absolutamente todo lo que hicieron! ¿Me ayudarían con mi próximo mural? ¡Pintar fuera de las líneas es tan divertido! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está! ¡El mejor tobogán de agua del mundo! ¡Sí! ¡Esa es una fila larga! ¡Qué bueno que tenemos entradas! ¿No crees, Morphle? ¡Ajá! Pues, ¿dónde están? ¡Eh! ¡Morphle no a tener! ¡Mila a tener entradas! ¡No las tengo! Creí que tú las traías. Deben estar en casa sobre la mesa. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Oíste eso, Yorn? Parece que Mila no tiene una entrada. ¡Sí! ¡Sin entrada no hay tobogán! Así que, por favor, salgan de nuestro camino. ¡Sí tenemos entradas! ¿Pueden guardar nuestro lugar en la fila mientras las vamos a buscar? ¡Claro que no! ¡No vamos a ayudarlos a ustedes! ¡Si se van, podemos subir al tobogán primero! ¡Ah, sí! ¡Oye, Morphle! ¡Tengo una idea! ¡Tú ve a buscar las entradas y yo guardaré nuestro lugar! ¡Sí! ¡Regresa rápido, Morphle! ¿Eh? ¡Eso no es justo! ¡Oigan, escuchen todos! ¡Stanning no tiene entrada! ¡No debería estar en la fila! ¡Ah! ¡No debería estar en la fila! ¡No debería estar en la fila! ¿Eres tú, Morphle? ¿Puedes ayudarme un momento? ¡Está bien! Estoy construyendo una biblioteca, pero no puedo encontrar mi cerrucho. ¿Me ayudarías, Morphle? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, Morphol, ayudar! ¡Ah! ¡Morphol, irse ahora! ¡Adiós! Pero... no puedo construirla con esto. ¿Pueden levantar la mano todos los que tienen una entrada? ¿Qué sucede, Mila? ¿No tienes entrada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Morphol, estás rompiendo muchas reglas! ¡Perdón! ¡Pero, Morphol, tener que ir rápido con Mila! ¡Eso no es excusa, Morphol! ¡Tienes que ir más despacio! ¿El ciclo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso está mejor! ¡Hola, Mila! ¿Tienes tu entrada? ¡No, no la tiene! ¡Pues, lo que pasa es... ¡Morphol! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Suertuda! ¡Las entradas, por favor! ¡John, dale nuestras entradas! ¡Pero creí que tú las tenías! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¿Dónde está Troy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un monstruo enorme! ¡Allá afuera! ¡Ah! 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 ¡Solo es Orphol! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un dragón para espantar a Orphol! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Solo quiere jugar! ¡Puedes jugar con nosotros! ¡Morphol! ¡A volar! ¡Vamos a asustarlo! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Ah, qué gran! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¿Estás siendo muy meticuloso, Oficial Freeze? ¡Debo serlo! ¡Hoy vendrán dos inspectores de policía para ver si hago un buen trabajo como oficial! ¡Todo debe ser perfecto! ¡Entonces no lo molestaremos más! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Gracias, niños! ¿Por qué no está usando su sombrero de limpieza oficial? ¡Sin sombrero de limpieza! ¡P-P-P-P-P-P-Perdón! ¡Deben ser los inspectores! ¡Bienvenidos! ¡Un buen oficial de policía! ¡Conoce todas las leyes! ¡Sí! ¡Creo que las conozco, señor! ¡Ya lo veremos! ¡Oh! ¡Una luz roja! ¿Por qué no estás cantando? ¿Cantando? ¡Un oficial en un semáforo en rojo debe cantar! ¡Mírenme! ¡El feliz policía! ¡Demasiado tarde! Otra ley que no conocía. ¡No se come en el trabajo! ¡Tantas faltas! ¡Me temo que tendremos que llevarlo a la cárcel! ¡¿Por qué lo están arrestando? ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué le ha sucedido? Pues resulta que no sé ni la mitad de las leyes. No sirvo como oficial de policía. ¡No puede ser cierto! ¡Tenemos que llegar al fondo de esto, Morphle! ¡Aquí no se permiten sombreros! ¡Transfórmate en un arbusto! No se permiten picnics con mantas, o cerca de un árbol, o con una cesta. ¡Con el oficial en prisión, podemos hacer lo que queramos, Jorn! ¡Así es, Tyne! ¡Bendidos! Así que inventaron todas esas leyes extrañas. También podemos jugar a ese juego. ¡Ups! Lo siento. Lo sentirás cuando encuentre... ¿Dónde está? Déjame ver. No, esa no. ¡Eh! ¡Aquí está! Cuando una persona choca con los inspectores de policía, los inspectores deberían seguir caminando. Ah, ¿está bien? Vamos, Jorn. Tienen que dejar su botín robado en la puerta de la estación de policía y entrar. Ahora tienen que quitarse los bigotes falsos y gritar, ¡Somos los bandidos! Espera, esto no tiene sentido. Para mí, sí. Están bajo arresto. Leamos un cuento de hadas, Morphle. ¡Sí! ¡Cuento! Muy bien. Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! Pero no quiero ser tan grande. Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Sí! ¡Rarr! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle. ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante. Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! Troy, el dragón los ayudará. ¿El dragón los ayuda? Este cuento no tiene sentido. ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! Vayamos allá. ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! Y hay una recompensa por los gigantes. ¡Oh, no! Yo te protegeré, Mila gigante. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! Te detuvimos, April la pirata. ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil. Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Ja, ja, ja, ja! Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Rarr! Haré que regrese a ti. ¡Oh! Eso duele. ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, wow! ¡Morphle, robot! ¡A trapar hechicero! Crearé un portal para que no te puedas acercar. ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? Um, ¿alguien quiere una galleta? ¡Cayocas! Um, muchas gracias. ¡Ah! Tengo una idea. El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. Lo lanzaré con mi cañón. Sí, y ya usaré mi fuego. ¡Morphle, rayo de energía! ¡Esperen, esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Ahora, magia! Aún no, Morphle. Cuando yo diga la palabra mágica. ¡Ok! Morphus Conejus. ¡Perfecto! No puedo esperar a presentarnos en el concurso de talento. ¡Intentemos otro truco! Morphus Pincelus. ¡Orphus, ¿hacer magia? ¡Oh, sí! Los mejores magos tienen asistentes. Párate aquí y mueve los brazos así. ¡Magia fácil! Morphus Leonus. ¡Orphus, no! ¡Bueno! ¡Orphus, no llores! Quizá la magia no es lo tuyo. ¿Qué tal si ayudas al señor Van Der Busyabarki con su presentación? ¿Con una mascota mágica? Seguro que ganaremos el concurso de talento. ¡Je, je, je, je! ¡Ah, mi querido Barki! ¿Estás bien, Barkicito? Orphus, no eres un buen entrenador de perros. ¿Por qué no pruebas con hacer malabares? ¿Orphus, hacer malabares? ¿Con una mascota mágica podría ganarle al gruñón del señor Van Der Busyabarki? ¡Te comiste todos mis cupcakes! ¡Ahora no tengo con qué hacer malabares! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Capril? ¿Qué sucede? Tu balón está en el árbol. ¿Morphle? Transforma tu hélice. ¡Ah! ¡El concurso de talentos ya está por comenzar! A continuación, tenemos a... ¡Mila, la maga! ¿Mila? ¡Morffle! ¿Dónde está mi sombrero? ¡Mila, tener un sombrero! ¡No! ¡Mi sombrero de maga! No puedo ser una maga de verdad sin un sombrero. ¡Morffle, hacer magia! ¡Ya tenemos al ganador! ¡El premio de concurso de talentos es para... ¡Mila, la maga! ¡Y las mascotas mágicas! ¡Tus dientes están en perfecto estado! ¡Me aseguro de cepillarlos dos veces al día! ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en una ambulancia, Morffle! ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? ¡Sí! ¡Y habremos hecho todas las revisiones! ¡Vamos, Morffle! ¡Se ve bien! ¿Quién sigue? ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! ¡Oh, no! ¡Está muy asustado! ¡Tenemos que detenerlo antes de que se lastime! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Pena! ¡Dentista! ¡No dar miedo! ¡Guarda esa cosa! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Mmm! ¡Necesitamos algo que pueda nadar muy rápido! ¡Y tenga la fuerza para detener su bote! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora! ¡Detén el bote, Morffle! ¡Lamento haberte asustado, amigo! ¡Pero es muy importante curar esa caries! ¡Quizás ahora no te moleste! ¡Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro! ¡Está bien, Morffle! ¡Ya lo puedes soltar! ¡M-M-Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Alerpiente! ¡Oh, vaya! ¡Déjame ver! ¡Parece que tú también tienes una caries, Morffle! ¡Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos y, como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. ¡Aww! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Gané un osito, papá! ¡Bien hecho, Mila! ¿Abrazo? ¡Un juguete que habla! ¡Papá, eres un osito! ¿Eh? ¡Abrazo! ¿Es una mascota mágica, papá? Sí, es la mascota mágica, Cubby. Todo lo que abraza se transforma en un osito de peluche hasta que lo abraza de nuevo. ¡Quiero uno de esos! ¡El tío John ganará uno para ti! ¡Ah! ¡Quiero un osito! ¡Quiero uno que camina y hable como ese! ¡Esto es divertido! ¿Podemos quedarnos así un rato? ¡Claro! ¡Mira mis orejas peluditas! ¡Psst! ¡Morphle! ¡Mira hacia allá, Morphle! ¡Alguien necesita tu ayuda! ¿Dónde está Coby? ¡Oh, no! ¡Sólo Coby puede transformarnos de nuevo! ¡Morphle, sentirlo! No te preocupes. Lo encontraremos. ¡Allí está! ¡Coby! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Morphle, transfórmate en un cohete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí están! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Bien hecho, Mila y Morphle! ¡Ahora un abrazo! ¡Abrazo! 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 ¡Ey! ¡Bájanos de aquí! ¡Transfórmame de nuevo! ¡Abrazo! 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 ¡Nunca me atraparás! ¡Orphle, jugar también! ¡Hola, Orphle! ¡Orphle, ganar! ¡No, Orphle! ¡Eso no fue justo! ¿Pero quieres jugar con nosotros? Solo que no puedes usar ningún truco. ¡Sí! ¡Orphle, jugar! Muy bien, yo empezaré. ¿Listos? ¡Ya casi te alcanzo! ¡Oye! ¡Eso no es justo! Dije nada de trucos, así que tampoco puedes transformarte. ¡Nunca atrapar a Orphle! Lo sé, pero si trabajamos en equipo, estoy segura de que lo alcanzaremos. ¡Transfórmate en un coche de carreras tú también! ¡Vamos por ti, Orphle! ¡Mira, Orphle! ¡La traes! ¡La traes! Morphle, usa tus hélices para empujar las nubes. ¡Tranfórmate en un submarino, Morphle! Ahora, ¡transfórmate en una lancha motora! ¡Vamos por ti, Orphle! ¡Ahora! ¡Ah, la traes! ¡Mila! ¡Morffle! ¡Por aquí! ¡Ah! ¿Es papá? Han estado jugando toda la tarde, así que pensé que les gustaría un refresco. ¡Helado! Gracias, papá. ¡No las juego! No, Orffle. Primero, vamos a hacer una pausa. Toma, un helado. ¡No! ¡Listo! ¡La traes! ¡Oh, Orffle! ¡Ups! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un mono para alcanzar el balón! ¡Mila! ¡Ahí voy, papá! ¡Orffle! ¡Quieres jugar con Orffle! ¡Igual que Mila! ¡Mejor jugar en la ciudad! ¡Está bien, Mila! ¡Morffle! ¡Transformar coche de carreras! ¡Sí! ¡Morffle! 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 ¡No está! ¡No está! ¡Hay que encontrarlo! ¡Oh, Mila! ¡Hazme un favor y llévale estas galletas a Geraldo para sus sándwiches de helado! ¡Y no las rompas! ¡Ah! ¡Ok! ¡Morffle! ¡Transformar! ¡Oh! ¡Elefante! ¡Galletas! ¡Morffle! ¡Transformar! ¡Erex! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Un T-Rex? ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse, Mila y Morffle! ¡Morffle! ¡Transformar! ¡Ah! ¡Cohete! ¡Ah! ¡A volar! ¡Oh! ¡Pero! ¡M-Mila! ¡Rápido! ¡Morffle! ¡Ey! ¡Regresen aquí! ¡Ah! ¡Galletas recién horneadas de su tía! ¡Perfectas para mis sándwiches de helado! ¡Mila y Morffle! ¿Qué han hecho? ¿Mila? ¿Mila? ¡Ahí estás, Mila! ¡Estás bajo arresto por causar problemas en mi ciudad! ¡Debe ser un error, oficial Freeze! ¡Mila estuvo conmigo todo el tiempo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Mila! 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 ¡Ahí! No sé a cuál Mila arrestar. Eh, olvídenlo. ¡Orffle! ¿Por qué te hiciste pasar por mí? ¡Orffle! ¡Querer ser Mila! ¡Y jugar con Morffle! ¡Pero ser Mila! ¡Ser difícil! ¡Orffle! ¿Alguien quiere probar mi nuevo helado con trozos de galletas? ¡Sí! ¡Mira, Morffle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morffle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? ¡Sí! El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente. Porque a todos les gustan los dinosaurios. ¿No es así, pequeñín? ¡Así es! ¿No es peligroso? ¡Para nada! Son inofensivos. No comen personas. ¡Pues eso es bueno! ¡Pero este T-Rex, por otro lado! Esto no parece muy seguro. No te preocupes. Esta es la jaula más fuerte del mundo. Pero no toques esta palanca. Controla la puerta. ¿Lo ves? ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morffle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Piú! ¡Piú! ¡De vuelta al pasado! Mila, dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad. Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado. ¡Muy bien! ¡Vamos, Morffle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! ¡Esto no es un árbol! Creo que podemos atraerlo con algo para comer. ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morffle! ¡Fiu! ¡Solo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡Oh, oh! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Oh, oh! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos! ¡Excelente trabajo! ¿Pero qué haremos con el parque? ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! ¡Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? ¡Mmm, sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¿Quieres pedir dulce o truco con nosotros, Emimi? ¡Comencemos con nuestro vecino, Vanderbuss! ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Pues si quieren que les dé dulces, tendrán que mostrarme su mejor truco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¡Inténtenlo el próximo año! Bueno, estoy segura de que en la próxima casa serán más amigables De hecho, ese sí fue un buen truco Ustedes me ayudarán a mí a arruinar Halloween ¡Nuestros dulces! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué? ¡Devuélvelo! ¡Qué rufián! ¡Regrésanos nuestros dulces! ¡Esos no son los murciélagos que trajiste a la vida, Emimi! ¡No te preocupes! ¡Los atraparemos! ¡Así los transformas de nuevo! ¡Morphle, transfórmate en una avioneta! ¡Ahora, sujeta a Emimi y acércala a los murciélagos! ¡Regresa aquí! ¡No te dejaré apagar todas las lámparas en la ciudad! ¡Es la calabaza! ¡Morphle, transfórmate en un tigre y atrapémoslo! ¡Ahora! ¡Qué linda calabaza! ¡Se verá estupenda junto a las otras! ¡Ahora solo queda el esqueleto! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por allí, Morphle! ¡Bien hecho, Emimi! ¡Pero me pregunto por qué estaban siendo tan traviesos! ¡Porque yo les dije! ¡Esto fue tan divertido! ¡A partir de ahora, intentaré arruinar Halloween todos los años! ¡Eso es muy malo! ¡Sí, bueno! ¿Qué harás al respecto? ¡No puedo esperar a ver todos los dinosaurios geniales en el Dino Parque! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¿Qué sucede, Troy? Pensé que se iban a mover y rugir como dinosaurios de verdad. ¡Sería divertido! ¡Rarrr! ¡Animi podría darles vida! ¡Dinotástico! Wow, ¡eso es divertido! ¡Genial! ¡O-oh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios se escapan! ¡Tenemos que encontrarlos antes de que causen problemas en la ciudad! ¡Usemos nuestros walkie-talkies! Hola, anquilosaurio. ¿Regresarías conmigo al parque de dinosaurios? ¡Mila! ¡El anquilosaurio está en el patio de juegos y está aplastando todo! ¡Allí voy! Hmm, no en mi ciudad. ¡Está atrapada en los columpios! ¡Creo que solo quiere jugar! ¡Transfórmate en un balón, Morphle! ¡Guau! ¡Mila! ¡El T-Rex está en la juguetería! ¡Allí voy! ¡Mila! Necesito tu ayuda para atrapar a un ladrón de sombreros. Oficial de policía Freeze. ¿Por qué necesita mi ayuda para atrapar a un ladrón? Es un... pterodáctilo. ¡Oh! ¡Estamos en camino! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí está el T-Rex! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! Me alegra haber ganado estos boletos, pero tuve suficiente emoción con dinosaurios por un día. ¡Helado! No lo olvides. Si comes mucho helado, perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Helado! ¡Olvidé mi monedero! ¡Helado! El tío Jorn pagará. ¿Eh? No traje dinero, Winston. Creí que tú lo traías. Si no tienes dinero, tendrás que robar el camión de helados. ¡Quiero helado! Ven rápido. Tu camión gotea... ¡Oh! Salsa de chocolate por todas partes. ¡Mi pobre camión! ¡Nila! ¡Nila! ¡Detente, ladrón! ¡Malfo! ¡Transfórmate en un... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien tiene sed? Traje mucho jugo de manzana fresco de la granja. ¡Papá! Los bandidos se robaron el camión de helados y Morphle está adentro. ¡Oh, no! ¡Vamos a rescatarlo! Creo que necesitamos la ayuda de una mascota mágica. ¡Grab! ¡Sí! Él podrá elevar cosas. ¡Allí están! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Morphle, no transformar! ¡Morphle, comer demasiado helado! ¡Grab! ¡Ayúdanos a pasar sobre el embotellamiento! ¡Resiste, Morphle! ¡Allí vamos! ¡Grab! ¡Elévanos a pasar sobre el río! ¡Grab! ¡Elévanos a pasar sobre el río! ¡Morphle, comer demasiado helado! ¡Ah! ¡No hay helado! ¡No queda más! ¡Oh, no! ¡Ya no queda nada de helado! ¡Y todos tienen mucho calor! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Papá, ¿podemos compartir tu jugo de manzana? ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Morphle, transfórmate en una máquina de granizados! ¿Quién quiere granizados de manzana frescos? ¡Esto es delicioso! ¡Lo agregaré a mi menú! ¡Ja, ja, ja! ¡Belloso! ¡Es tan tierna! Felipe, seguro que ganará el concurso de la oveja más suave. ¡Eso espero! ¿Mila y Morphold pueden terminar de cepillarla mientras alimento a los cerdos? ¡Claro! Le encanta jugar en el lodo, pero no la dejen. Tiene que mantenerse limpia y suavecita. ¡Regresa! ¡Morphold! ¡Transfórmate en un perro ovejero! ¡Bienvenidos al concurso de la oveja más suave del condado! ¡Eso! ¡Qué emoción! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Belloso! ¡Regresa! ¡Lo siento! ¡Ya sé cómo podemos regresar a todas las ovejas! ¡Morphold! ¡Transfórmate en un traje de superhéroe! ¡Morphold! 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 ¡Transfórmate en un traje de superhéroe para Felipe! ¡Superhéroe! ¡Vamos a buscar a esas ovejas! ¡Vamos a buscar a esas ovejas! ¿Cómo funciona esto? ¡No! ¡Allí hay una! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Oveja! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos, Zorfo! ¡A las ovejas no les gustan los ruidos fuertes! ¡Geolos! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Allí está! ¡Murple! ¡Tenemos que rescatarla! ¡La ganadora del concurso de la oveja más suave es... ¡La ganadora es... ¡Belloso! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué gran disfraz! ¡Aquí tienen dulces! ¡Gracias! ¡Guau! ¿En verdad la asustaste, Morphle? ¡Murphle, tengo mucho miedo! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan... miedo! ¡Las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Guau! ¡Mila! ¡Murphle! ¡No es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! Bueno, por supuesto. ¡Es Halloween! ¡Mis premios vienen por mí! ¡Algo no está bien, Morphle! ¡Vamos a explorar! ¡Mi alado me da miedo! ¡Tranquilo! ¡No me lastimes! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Mira, Morphle! ¡Ah! ¡Me falté a ver a Mila! ¡No, Morphle! ¡Espera! ¡Ah! Morphle, ¿por qué me tienes miedo? ¡Mmm! ¡Morphle, no sabe ir! Pero soy tu amiga, Morphle. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mila, amiga! Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mphle, ayude! ¡Gracias, Morphle! ¡Fuiste muy valiente! Me ayudaste, aunque tenías miedo. ¡Sí! Creo que ya entendí por qué usaste tus poderes en las personas. Te asustan las calabazas. Sé que dan miedo, pero son solo de decoración ¿Lo ves? ¡Milán! ¡Mejor amiga! ¡Oh, Morphle! ¡Es Halloween! ¡Morphle, transfórmate en un zombie aterrador! ¡Juguemos a un juego! ¡El equipo que junte más dulces, gana! ¡Oh! ¡Dulce o truco! Aquí tienen ¡Guau! ¡Eso fue aterrador! ¡Guau! ¡Sí que dan miedo! ¡Más dulces! ¡Sí! ¡Morphle, transfórmate en un dragón! ¡Guau! ¡Ustedes dos sí que asustan! ¡No tenemos ningún dulce! ¡Oh, mira, Stein! ¡Cuántas golosinas! ¡Tomémoslas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí tienen caramelos! ¡Gracias! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muah! ¡Ah! ¿Qué sucedió? Vamos a buscar sus golosinas. ¡Murffle, transfórmate en un camión monstruo! ¡Dulce! ¡Miren! ¡Un rastro de dulces! ¡Sigámoslo! ¡Miren! ¡Tienen su cesta! ¡Este es el mejor Halloween! ¡Sí! ¡Bendidos! ¡Recuperemos sus dulces! ¡Tengo una idea! ¡Por aquí! ¡Déjanos ir! ¡Se pueden quedar con todos los dulces! ¡Recuperaron sus dulces! Bueno, creo que tenemos al ganador. ¡Hola, Mill y Murffle! ¡Miren mis nuevas zapatillas con ruedas! ¿Quieren venir a jugar conmigo en el parque? ¡Quiero intentar unos trucos nuevos! ¿Podemos ir, papá? ¡Claro! ¡No se olviden de sus patines! ¡Nos vemos ahí! ¡Papá! ¡Wii! ¡Wii! ¡Papá! Pero yo no tengo patines. Puedo prestarte mis viejos patines. Deben estar por aquí. ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Los patines Relámpago de Luis! Amaba estos patines. ¡Au! ¡Gracias, papá! ¡Me encantan! ¡Ups! Oh, bueno. Algún día te irán bien, pero aún son demasiado grandes. ¡Tengo una idea! La mascota mágica, Ingra, puede hacerme lo suficientemente grande para usar los patines de papá. ¡Ingra, por favor, hazme grande! ¡Está funcionando! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mila, grande! Sí, pero demasiado grande para los patines de papá. ¡Hey! Podemos ver el parque desde aquí arriba. ¡Allí está Enzo! Ser grande va a ser divertido. ¡Tío Jorn! ¡Mira! ¡Son Mila y Morphle! ¡Y están gigantes! Apuesto a que esa mascota mágica grandó a Mila. ¡Quiero a esa mascota mágica! ¡La quiero, tío! Así puedo hacer un helado súper, súper, súper grande. ¡Ah! 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 Lo siento. Ser grande no es tan divertido si no puedo jugar con mis amigos. ¡Mila y Morphle! ¡Necesito su ayuda! Los bandidos están causando un desastre, haciendo que todo en mi ciudad sea grande. ¡Oh! ¡Tú también! Deben haberse llevado a Ingra. ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Morphle, transfórmate en una jaula para atrapar a los bandidos! ¡Ey! ¡Tío Jorn! ¡Ayuda! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Ser grande no siempre es divertido! ¡Vayamos a ver a Enzo hacer sus trucos con patines! ¡Ah! ¡Esto acaba de llegar del oficial de policía Freeze para agradecerte por atrapar a los bandidos! ¡Wow! ¡Zapatillas con ruedas! ¡Y son de mi talla! ¡Morphle, transfórmate en un gran T-Rex! ¡Wow, Morphle! ¡Eso sonó muy fuerte! ¡Vamos, Morphle! ¡Despierta! ¡Helado! Señor heladero, ¿podría tocar la canción de los helados para Morphle? ¡Por supuesto! ¡Helado! Aquí tienes Ahora, tenemos que encontrar a la mascota mágica que te hizo quedar dormido ¿Nos prestarías tu grabadora por un rato, señor heladero? Por supuesto ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! La mitad de la ciudad está dormida Apuesto que lo hizo esa mascota mágica Eso no parece seguro Tenemos que detener ese taladro, Morphle ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿Estás listo, Maximilian? ¡Muy bien! ¡No, Max! ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un elefante también! ¡Y salpica agua en su cara! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Sigamos buscando! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Por allí, Morphle! ¡Por allí, Morphle! ¡Por allí, Morphle! ¡Creo que está buscando un lugar para dormir! ¡Oh, no, Morphle! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Helado! ¡Phew! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una cama voladora! ¡Ahora, la mascota mágica vendrá hacia nosotros! ¡Sólo quiere un lugar para dormir! ¡Por allí, Morphle! ¡Por allí, Morphle! ¡Gracias! ¿No es maravilloso entregar todos estos regalos? ¡Oh, no! Creo que me voy a enfermar. ¡Achú! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Ah, Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Gran trabajo! ¡Achú! ¡Ahora transfórmate en un helicóptero! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Papá Noel! ¿Qué pasó, Papá Noel? ¡Mi magia navideña hace cosas raras cuando estornudo! ¡Achú! ¡Y creo que me voy a enfermar! ¡Achú! Solo necesito entregar un par de regalos más. ¿Me ayudarían? ¡Sí, por supuesto! ¡Morphle, transfórmate en un trineo! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Este regalo va en esa chimenea! ¡Y éste va en aquella! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Achú! ¡Gracias, Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Y terminamos! ¡Y terminamos! ¡Yupi! Morphle y Mila, muchas gracias por toda su ayuda. ¡Sí! ¡De nada! ¿Esta noche puedes dormir aquí para sentirte mejor, Papá Noel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Son muy amables! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad! Espero que no hayan pensado que me olvidé de ustedes. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Morphle, transfórmate en un fantasma! ¡Dulce rojo! ¡Qué aterradores! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta Halloween! ¡Sí! ¡Halfa, terpiedo! ¡Halfa, dulces! ¡Ese tigre me da miedo! ¡Dulces! ¡Oye! ¡No puedes llevarte nuestros dulces! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? Orphal nos asustó y luego robó nuestros dulces de Halloween. ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Fiu! ¡Cuántas golosinas! ¡Oh! ¡Detente, Orful! ¡Oh, no! ¡Se llevó todos los dulces para las mascotas mágicas! ¡Los recuperaremos, papá! ¡Devuelve esos dulces! ¡No! ¡Transfórmate en un cohete! ¡No ver, Orful! ¡Allí está! ¡Oh! ¡No! ¡Orffle, te arrepiado! ¡Orffle, ganar dulces! Ya veo. Orffle cree que se gana dulces cuando asusta a alguien. Así que tenemos que asustar a Orffle para recuperar todos esos dulces. ¡Orffle, transfórmate en un tiburón! ¡Oh! ¡Ah! ¿Te asustamos, Orffle? ¡Oh! ¿No puedes quitarle los dulces a las personas, Orffle? Pero si devuelves estos dulces, iremos a pedir golosinas juntos. ¡Gracias, Orffle! ¡Nuestros dulces! ¿Listo para ir a pedir golosinas, Orffle? ¡Dulce trunco! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¿Lo lograste, Orffle? ¡Sí! ¡Halloween! ¡Divertido! Este año tenemos tantos regalos. No puedo llevarlos todos a la ciudad yo solo. ¡Guau! No hay de qué preocuparse. Estamos aquí para ayudar. ¡Transfórmense en un trineo! ¡Oh! ¡A la ciudad! ¡Morffle al más rápido! ¿Tras ellos, Morffle? ¡Guau! ¡Ten cuidado, Orpho! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Sí! ¡Orpho alcanar! ¡Piu! ¡Felicitaciones, Orpho! Pero, ¿dónde están todos tus regalos? Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo. ¡Lo sentimos, Papá Noel! ¡Orpho! ¡Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta! ¡Nos vemos! ¡Piu! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphily, Orphal! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! ¡Últimos, pero no menos importantes! ¡No lo hubiera logrado sin su ayuda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo esperar a la carrera de globos aerostáticos, Morphal! ¡Sí! ¡Carrera! La primera persona en llegar a la playa ganará este trofeo dorado! ¡Quiero ese trofeo! ¡Quiero ese trofeo, Tío George! ¡Participemos en la carrera para ganarlo! ¡Ah, ah, ah! ¡Esta carrera es solo para globos aerostáticos! ¿Ah? ¿Por qué no robamos un globo y ganamos la carrera? ¡Y así el trofeo será nuestro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Barky! ¡Barky! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Los bandidos les están disparando a los globos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Morphle, transfórmate en un avión para rescatar a la tía Agustina! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Tu hélice fue demasiado fuerte! ¡Morphle, transfórmate en una almohada! ¡Oh, oh! ¡Oh, vaya! ¡Qué bandidos tan malos! ¡Ahora ganar la carrera depende de ustedes! ¡Vayan! 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 ¡Morphle, crea unas manos grandes para salvar a Felipe y a Barky! ¡Ahí está la línea de llegada! ¡Sí! ¡Y los ganadores son Mila, Morphold, Felipe y... ¿Barky? ¡Oh, Barky! Estaba tan preocupado. ¡Espera! ¿Dónde está mi globo aerostático? ¡Me costó una fortuna! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Gracias por traernos, Mila y Morphold! ¡Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña! ¡De nada, papá! ¡Diviértanse en el tour! ¡Vamos, Morphold! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Ponte esto! Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña. ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¿Eh? ¡Oh, no en mi ciudad! ¿Qué sucedió aquí? ¡Un hombre grande hizo esto! ¡Un hombre grande! ¡Con gafas y bigote! ¡Hm! Eso suena como el papá de Mila. Yo me encargo. ¡Espera! ¡Porque estoy arrestado! ¡Arruinaste mi ciudad! No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. ¡Papá! ¿Qué sucedió? Mila y Morphold, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. Y por favor, ¡sáquenme de aquí! ¡Está bien! ¡Nos encargaremos! Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña. ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morphold! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. ¡Ahí está, señor gigante de la montaña! ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes. Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad. ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Monstruo! No, oficial Freeze. Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña. Él es el que causó el desorden en la ciudad. Lo lamenta mucho, pero ha dejado todo como estaba antes. Pues, está bien. De todos modos, no podría ponerte en prisión. ¡Eres demasiado grande! ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte. Gracias, oficial. Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña. Fue muy valiente. ¡Papá! ¡Papá! Ya terminamos de construir a Ayudabot para la Feria de Ciencia. Ella es la mejor ayudante. Bien hecho, Mila y Morphle. Ah, así que ahí estaban mis anteojos viejos. Oh, ahí estás, Techie. ¿Mascota mágica también? Sí, Techie tiene el poder de controlar cualquier cosa eléctrica. También sabe arreglar muy bien. No, 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 no. ¡Wow! Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para la Feria de Ciencia? Hola, Enzo. Sí, construimos a Ayudabot. Mira. Yo también hice un robot. Un robot superhéroe. Se llama Turfos. ¡Oh! El robot de Enzo es mejor que el mío. Seguro que ganará en la Feria de Ciencia. Ok, Techie. ¿Puedes arreglarla? Tiene que ser una gran ayudante. ¡Ayudabot es tan servicial! ¡Parkie! ¿Y ahora qué han hecho? ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! Solo trataba de pasear a Barkie. ¡De nada! Solo trataba de cruzar la calle. ¡De nada! Lo siento, tía Agustina. Ayudabot. Solo trataba de ayudar. ¡Ven lava! ¡Hey! ¡Ven lava! ¡Ven lava! ¡Gracias! ¡Ven lava! ¡Sí! ¡Usemos ese cartel! Enzo, quiero decirte algo. Usé a la mascota mágica Techie para reparar a Ayudabot. Y no lo debería haber hecho. Fue trampa. La quiero arreglar yo misma. ¿Me ayudarías? ¡Claro! El trofeo por el primer lugar en la feria de ciencia es para... ¡Enzo! Por su asombroso robot superhéroe transformador. ¡Gracias! ¡De nada! La tía Agustina dijo que necesita a alguien grande y fuerte para llevar todos los ingredientes para su pastel. ¿Pastel? ¡Aquí hay una lista de lo que necesito, Morphle. Oh, eres tú, Orphle. Papá te debe haber enviado a ti. Será pesado, así que... ¡Fuerte! Hola, tía Agustina. Vinimos por tu lista para el pastel. Ya se lo di a Orphle. Oh, oh. Orphle tiene la lista de la tía Agustina. Vamos a averiguar qué trama, Morphle. ¡Buscar huevos! ¡Y leche! ¡L leche lista! ¡Avina lista! Hola, Mila y Morphle. ¡Qué alegría me da verlos! Hola, Felipe. ¿Qué sucede? Mientras alimentaba a los cerdos, alguien causó un alboroto en la granja. ¡Gran trabajo de detective, Morphle! Creo que Orphle causó los problemas en la granja. Y además robó los ingredientes para la tía Agustina. Te ayudaremos. ¡Morphle! ¡Morphle, transforma en una grúa para arreglar esto! ¡Morphle, transforma en un perro ovejero! ¡Morphle, transforma en una barredora para limpiar la harina! ¡Morphle, transforma en una barredora! ¡Morphle, transforma en una barredora! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Mila y Morphle! Son los mejores. ¿Necesitan algo más? Harina. Pero ya la limpiamos toda. No toda. Tengo dos sacos en el granero. Pero son muy pesados. ¿Morffle? ¡Transfórmate en un robot! ¿Dos Morffles? Bueno, ¿cuál tiene mis ingredientes? No puedo hacer esperar más al alcalde. Tengo que empezar a cocinar ahora. ¡Oh! ¡Mis ingredientes! ¡Están arruinados! Orffle no tiene la culpa, tía Agustina. Solo trataba de ayudar. Puede que así sea. ¿Pero qué voy a hacer con el pastel del alcalde? ¡Oh, Mila querida! ¿Es suficiente para dos pasteles? ¡Pasteles! ¡Hola, Mila y Morffle! ¡Hola, Shelly! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Claro que sí! ¡Morffle, transfórmate en un submarino! ¡Morffle, transfórmate en un submarino! ¡Quiero que conozcan a un amigo mío! ¡Este es... Chipper! ¡Hola, Chipper! ¡Transfórmate en un delfín también! ¡Hola, Chipper! ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino! ¡Rápido, escóndanse! ¡Y este es mi amigo, Jam! ¡Hola, Jam! ¡Hola, Jam! ¡Miren! ¡Wiii! ¡Guau! ¡Y esta es la mamá de Jam! ¡Qué divertido! ¡Es el monstruo marino otra vez! ¡Escóndanse! ¡Hagamos una torre! ¡Qué alto estamos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Mira, Maurice! ¡Es una sirena real! ¡Vamos a atraparla! ¡Oh, no! ¡Son los piratas! ¡Te atraparémos, sirena! ¡Oh, no! ¡Esa no es una sirena! ¡No! ¡Es un submarino rojo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en... ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino de nuevo! ¿Qué es eso? ¡El monstruo marino nos está ayudando! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Morffle! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Tú no eres nada aterrador! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Yee! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Esto es genial! ¡Yo también estoy algo cansada! ¡Tomemos una pequeña siesta! ¡Guau! ¡Puedo volar! ¡Guau! ¡Tomo, como! No lo sé, pero es genial. ¡Juguemos un rato más! ¡Ayuda! ¡Ah-ah! ¡Vayamos a ver qué sucede! ¡Sí! ¡Oh! ¡Una niña voladora! ¡Oh! ¡Mi pobre gatita está atrapada en el árbol! ¡Oh! ¿Pueden ayudarla? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy amable de tu parte! ¡Gracias, Mila! ¡Es estupendo que puedas volar! ¡Sí! ¡Mila y Morphle! ¡Ah! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está atascado en el techo! ¡Genial! ¡Gracias, Mila! ¡Tu poder volador es bastante bueno! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Escuché que ahora puedes volar! ¿Me ayudas a llevar estas vigas hasta la cima del edificio? ¡Claro! ¡Mila no necesitará un poco! ¡No puedo levantar esta viga yo sola! ¡Morphle! ¿Puedes ayudarme? ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Morphle? ¡Pude volar gracias a Graff! ¡Y sin Graff voy a caer! ¡Morphle! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morphle, ayudar! ¡Piu! ¡Gracias, Morphle! Pero, ¿por qué te fuiste? ¡Mila ya no necesitará a Morphle! ¿Qué? ¡Siempre te necesitaré, Morphle! ¡De verdad! ¡Claro! ¡Morphle, jugar! ¡Sí! ¡Ops! ¡Morphle, buscarla! ¡Morphle, ganzado! ¡Morphle, no jugar! ¡Morphle, ganzado! ¡Morphle, no jugar! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Orphle, jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Orphle! ¡No, Orful! ¡Sino, Orful! ¡Doble, Orful! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Ah! ¡Aplinear, Orful! ¡Basta! ¡Aburrinos! ¡Ah! ¡Araín! ¡Muñate! ¡Pronto! ¡Double de Orphal! ¡No ser divertido! ¡Orphal, tener una idea! ¡Double de Orphal! ¡Venir! ¡Venir! ¡Mirad! ¡Esto! ¡Guau! ¡Orphal jugar también! ¡Solo! ¡Sin jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Orphal anotar!